Yo quiero vivir la vida pero a mi manera Siempre echa pa'lante, nunca eche pa'l atrás Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguir, no puedo parar Si te caes, no le pares No, no le pares, no Pa'lante Dale pa'lante, yeah Dale pa'lante, pa'lante Dale pa'lante Pa'lante En la mañana levanto y doy gracias a Yaya No le tengo miedo a nada, aquí tengo mi capa I go